Vamos pa' Urrao, camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Bienvenidos al CDA Urrao. Somos un centro de diagnóstico automotor totalmente acreditados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente. El proceso de la revisión tecnomecánica de emisión contaminantes es de aproximadamente 40 minutos, desde que el vehículo ingresa al CDA hasta que le entregamos la motocicleta. El proceso consiste en hacer una prueba visual, una prueba de gases, una prueba de frenos, luces y una prueba de sonido. En el cual garantizamos que la motocicleta cuente con todos los estándares. Somos una empresa en el cual realizamos la revisión tecnomecánica de emisión contaminantes a todo tipo de motocicletas. Estamos ubicados en la calle de la Canoa, diagonal al cementerio, calle 31, número 3283. También nos puede ubicar en los teléfonos 317-365-7963 o en el teléfono 300-705-6773. Nuestros horarios de atención son de lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario continuo. Y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hola amigos de Camine Vamos. Hoy nuevamente estamos con todos ustedes con un nuevo capítulo, una nueva aventura, un nuevo lugar para conocer. Vamos a ver qué les traemos en este capítulo. ¿Qué más Peco? ¿Bien o no? Aquí grabando hermano, ¿ya estamos listos para irnos a grabar? No, mijo, aquí no vamos a ir a mojar, a echar algo, a mojar. No, no, así yo no lo llevo. Pero Peco. No, 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 Peco. Bueno, entonces me va a tocar cambiarme a ver si así me lleva. Bueno, yo creo que ahora sí estoy listo. Yo creo que, ay, Peco se me fue. Camine, vamos a ver, vamos. No, pero así vestido de cachaco que usted estaba, ¿usted creyó que para dónde venía? No, mijo. Como dijo, ¿para dónde venía? ¿Estás muy cansado? Sí, más o menos. Pero venga, siga inflando para que caliente mejor. Venga, venga, que acá le tengo el trabajito a mi hijo, venga. Venga para acá. Ah, pero mira cómo vengo de armada. No, no, hágale. ¿Vale a trabajar? Sí, de una, venga para que infle de una vez. Me toca. Bueno, Peco. Dígame. Ahora sí. Hágale. Cuénteme, mientras yo le inflo acá, ¿de qué se trata esto? Bueno, mi amigo, esta es una actividad que es canotaje y rafting. Ajá. Aquí en Eburrabo lo sabroso que el río es el mejor río para hacerlo porque es muy suave, tranquilo y disfruta del paisaje. ¿Conoces a Eburrabo desde adentro, desde sus ríos? Entonces es una actividad muy sana, muy deportiva. Contémosle aquí así a la gente más de frentecito. Bueno, ¿quién es Peco y cómo se llama su empresa? Peco Aventura está aquí en el municipio hace 15 años alrededor. Fuimos el primer operador de aventura que hay acá en Eburrabo. Tenemos todas las actividades de canotaje, cañón y cañón y es lo que es coger una quebrada y por los obstáculos de la quebrada subir con todo ese equipo. Arnés, casco y esta que es la actividad de canotaje con casco, chaleco y certificado tanto los equipos como el guía. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a mostrarle a toda la gente, a los turistas, a la gente que ve este programa, camina y vamos para mostrarles este recorrido por el río Penderisco. Río Penderisco, que en la zona de abajo coge el nombre del río Murrí y desemboca ¿en dónde? En el Atrato. En el Atrato, sí señor. Entonces. Un 150 kilómetros de recorrido que tiene este... Muy bien. Y hacemos el país, pero yo sí sigo preocupado. Muestra, ahora sí se... Oye, oye, si quieres. Muestra, ya, a ver, a ver. Ya, listo, a ver. No, 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 ya, ya, ya. Ah, yo les pongo eso. Bueno amigos, ahora sí. Ya estamos casi listos. Ya ustedes se están dando cuenta de qué es lo que se trata. Casi que me dejan. Me tocó venirme corriendo desde el municipio. Aproximadamente 10 kilómetros me tocó correr para llegar acá, para poder mostrarles a todos ustedes lo que vamos a hacer en esta balsa. Vamos a irnos río abajo a mostrar este bello municipio. El río Penderisco está aquí a mi atrás. Es considerado uno de los más ricos en agua. Pues el Burrago Antioquia es uno de los más reconocidos en agua. Pues posee cientos de quebradas, bellísimas cascadas, lagunas y por lo menos 10 caudalosos ríos como el que estamos viendo acá. ¿Sí o no? Vamos a estarles mostrando pues un poquito más de Urrago. El río Penderisco es llamado por los indígenas La Pompa. También llamado por los españoles cuando colonizaron. De pavón hacia arriba se fue llamado por los españoles Aguas Puertas. ¿Sí o no? Y aquí abajo, río abajo, río abajo como su nombre lo dice. Así que vamos a mostrarles este recorrido para que ustedes vengan y disfruten de estos bellos paisajes que tenemos para mostrarles y disfruten del viaje en esta chalupita río abajo. Listo, Peco. ¿Ya estamos listos o qué? Sí, señor. ¿Tenblamos el bote? A ver. Ah, pero ¿qué? ¿Me vas a poner ya el chaleco? Claro, mijo. Ah, bueno. Venga para acá. Eso es con todo. Acá tiene que ser, nos consideramos que la seguridad primero. Listo, perfecto. Y eso es una recomendación siempre que vas a hacer un deporte de aventura, Andrés. Sí, señor. Estija todos los equipos de protección. Sí, señor. Perfecto, listo. A ver. A ver este chaleco. A ver. ¿Usted sí cabía ahí? Oiga, oiga, Peco. ¿Pero usted por qué me pone este a mí tan grande y usted tiene como el de niño y el de aventura en pañales, mijo? No, no, no. No, vea. ¿Usted me va a rescatar a mí? Yo creo que lo rescató yo más fácil. No, la diferencia es que este es un chaleco cerrado para que usted que lo necesito que flote. En cambio, este es un comando. Este es para poder, como yo manejo el bote, como yo tengo que mover y estar pendiente de ustedes, me da mejor maniobrabilidad. Por eso es este tipo de chaleco. Y usted como lo que necesito es que solo flote, no que se me vaya como el alcalde, cerce para el fondo. Imagínate que yo soy muy buen nadador, nada como un pescado. ¿Cómo no hago un pescado? Si no lo sacan, no sale. Ah, joder, madre. Ya me estoy asustando. Bueno, Reco, cuénteme, el recorrido, cómo es. Bueno, les cuento. Nosotros vamos a hacer un recorrido en un bote de rafting de dos cámaras. ¿Por qué dos cámaras? Porque cada cámara se infra independiente. Por si se no se pincha, nos queda, podemos seguir navegando con los otros. Ah, perfecto. Te voy a dar un remo, mi amigo, y ya tienes tu chaleco. Bueno, bendito. Ojo, en estas actividades lo más peligroso no es ni siquiera el río ni el bote, es este. ¿Adivina por qué? No, si yo no remo, nos caemos. Porque si usted apenas te monta, tienes que poner tu mano en esta tex. Que si tú tienes un compañero al lado y sueltas, le puedes pegar, le puedes... Listo, entonces siempre lo vamos a llevar así. Ahí. Puedes soltar aquí, pero aquí nunca. Bueno, Peco, deme sus redes sociales, aprovechemos para quitar a la gente. Bueno, Peco Aventura Urrao, en Facebook, en Twitter, Peco Aventura Raya El Piso. En Twitter, no tenemos, pero sí, con la Instagram sí tenemos, Peco Aventura Raya El Piso. Número de teléfono, donde la gente llame. 312-280-1907 y el otro es 310-5314-234. El correo electrónico es pecoaventura1.com, nos pueden encontrar, igual aquí nos conoce todo el mundo, en los hoteles, nos pueden ubicar muy fácil y con usted, mi amigo. Ah, perfecto, aquí estamos para mostrarlo y para darlo a conocer al mundo. Bueno. ¿Listo, Peco? ¿Estamos listos o que nos falta? No, nos falta lo más importante, qué es lo que usted va a hacer en el bote y que lo otro es qué es lo que no tiene que hacer. No, Peco, ahora sí explíqueme y explíqueme a las personas que nos están viendo toda la seguridad que tenemos, ¿sí o no? Claro. Pero falta algo muy importante. El casco Ave María. A ver, y le quedó apenas. Apenas. ¿Cabezoncito el pelado? No, 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 dijo todavía. ¿Listo, Peco, entonces? Mira, aquí tenemos que mirar la posición que vamos a tomar en el bote, como te explicaba, tiene unos ojales aquí, donde nos vamos a sentar y nos metemos dentro del bote y metemos un pie acá y el otro atrás, aquí ya quedamos asegurados, mira que no nos vamos a salir del bote, la forma de remado, tu mano aquí, a ver, listo, y saca un poquito la nalguita para acá, para afuera, ahí al otro lado, entonces vas a escuchar cuando yo te diga adelante, vas a remar adelante, cuando te diga atrás, vas a remar atrás, cuando te diga todo al piso, te metes dentro del bote. O sea, bueno, remar adelante, remar atrás, todo al piso, nos sentamos. Sí, señor. Listo. Ajá. Peco, dígame. Si me caigo al río, si me voy al agua, ¿qué? Primero que todo, no suelta el remo, porque si lo bota, se lo cobro. Bueno, ya con eso no lo suelta. No, si caes al río, tranquilo, tienes que tomar la posición de seguridad, la posición de seguridad en los ríos de aguas bravas. Es gritar auxilio, auxilio, no. No, no, también, pero la posición que muchos de los accidentes que pasan es porque no les explican o no tienen los conocimientos sobre los tipos de ríos, estos son ríos de aguas rápidas, entonces la posición de seguridad que hay que tener en estos ríos es, primero tienes un chaleco que te va a ayudar a flotar, pero te tienes que acostar de espaldas, tienes el remo en esta posición y dejas que el río te lleve con los pies estirados. ¿Para qué? Porque si tú encuentras una piedra en el camino, es más fácil que con los pies, evites la piedra y si te pega, que te toque las nalgas, que tienen más carnetitas. ¿Tienen más carnetitas? Exactamente, pero no te vas a pegar en la tibia o te vas a pegar en la cara o el pecho. Listo, perfecto. Relajado en ese sentido. Vamos bien en ese sentido. Dos, para donde vaya el bote, si se va a la derecha o a la izquierda, no es problema tuyo, es el guía para donde lo quiere llevar. Usted es el motor del bote, usted tiene que disfrutar el paisaje y remar cuando nosotros lo pidamos. Listo, Peco, ¿nos vamos? Nos vamos. Nadie se ilí, tú que me río. Vamos. Viva el pecho. Aquí estamos en el río Penderisco, que el balsaje que se hace en Urrao es espectacular porque podemos ver todo el valle del Penderisco en pleno, desde adentro, desde su arteria principal, el río. Podemos ver el morro San José, podemos ver el valle, podemos ver aquí al otro lado, estamos viendo el páramo del sol, la altura máxima de Antioquia. Y ese innumerante verdes que tiene Urrao, porque Urrao no es verde, Urrao tiene muchos verdes, por los cultivos, por los pastos, por todo, por sus montañas. Urrao es un municipio que en el turismo es espectacular, ¿por qué? Por la calidad de su gente, por lo sabroso de su gastronomía, porque todo lo que se puede hacer aquí en Urrao es espectacular. Peco, ¿sabe qué? Ustedes me traían remando a mí solo. No, 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 no. Eso está muy malo. Vino vestido de cachaco y no desayunó para remar, ya no es problema de nosotros, ya. Pero, ¿cómo ve? No, excelente, qué recorrido tan bacano, tenemos unos rápidos, también hay unos momentos serenos, podemos tirar, usted para dame un poquito, vea, uy, vea. Peco. No, ¿cómo? Usted se cayó. Ah, me caí. Demuéstreme lo contrario. Estamos en ese momento en el volcán. Sí. Cuéntame un poquito de la historia del volcán, de este puente. Bueno, este sitio ha sido por generaciones el sitio de los urraeños donde vienen a tirar baño. Bueno, cuando el puente estaba, pues, que no se había caído, desde ahí se tiraba a la gente aquí al río. Ha sido un sitio, pues, donde la gente viene a acampar, viene y hace su sancochito, el paseo de olla, como lo llamamos. Y la cosa era de tirarse uno del puente. Ahorita, pues, ya tocará esperar que lo organicen. Tocará esperar que lo organicen, pero sí, todos los urraeños que queríamos acá, hasta, yo ya venía para acá y tirábamos charcos, imagínese, Peco, que parqueaban una chiva allá y desde el capacete se tiraban allá al pozo y no tocaban. Pues, yo le digo la verdad, los admiro, porque yo no lo hago. No, yo de eso no llegué de allá, pero bueno. Listo, estamos más o menos a la mitad del recorrido. Estamos hoy, de aquí, ya se puede decir que hicimos ocho kilómetros de recorrido hasta este punto y ahorita nos faltan más o menos cuatro, ¿por qué? De aquí al municipio, ahí nomás casi dos kilómetros y algo, pero ¿por qué se nos multiplica? Por los meandros del río, que esas curvas, ¿cómo se llaman? Meandro. Meandro. Clases con Peco. Meandro. Clases con Peco. Meandro. Se llaman las curvas coloquialmente. Las curvas del río. Vea, Peco, me ha dicho, no molestame, que yo voy sino a comer a restaurante y vea, vea, pues que no, hoy les tenemos esa aventura, Peco no trae ni refrigerio, definitivamente. Yo soy seguidor de este programa y siempre lo veo comiendo, yo dije, no le puedo hacer ese daño, tiene que bajar. Venga, sigamos, hey. Todo bien, ahí nos vemos. Bueno, acá estamos disfrutando de este viaje para que ustedes también vengan acá con Peco, coaventuras y disfruten de este paseo en este bote, río abajo. Estamos viendo un espectacular paisaje, estamos viendo desde adentro al municipio de Urrao. Anímense pues para que vengan todos y pasen y pasemos bueno acá en este bello municipio que tiene tanto para ofrecernos. Bueno, Peco, llegamos al final del recorrido, pasamos un momento muy bacano, por allá tuvimos una meditación muy chévere, pasamos los rápidos, mejor dicho, qué recorrido tan bueno. No, usted sabe que con Pecoaventura siempre hay aventura y gracias a Camine Vamos porque Camine Vamos siempre. Camine Vamos, vea, Camine Vamos a comernos. Usted qué dijo, que yo, que vea, mira, aquí en Camine Vamos, todo es una sorpresa. Este es un fiambre muy rico que me empaque, sí o no. No le voy a dar, hermano, vea, todos invitadísimos esto. Esto es gracioso. Siempre tiene que comer en todos los programas, yo lo sabía, es una sorpresa. Este es un fiambre gracias al Punto del Sabor en todo el marco del parque principal, un fiambre delicioso, me Pecoaventura, muchísimas gracias por su buen recorrido, pasamos muy buenos, algo que quiera agregar. No, invitar a todos, tanto urraeños, turistas, nacionales, extranjeros, a que con Pecoaventura pueden tener los mejores recorridos en la naturaleza en Urrao y que vengan y disfruten y valoremos lo que tenemos en Urrao, esta naturaleza hermosa y la cuidemos mucho. ¡Ey, chicharrositos! ¡Ah, huepucha! Oye, muchas gracias, al Punto del Sabor, vea, delicioso y vamos a comernos esto ya. ¡Vamos, Camine Vamos! Siempre es comida, sí o no. Siempre es comida. ¡Ey, chicharrositos, pilas! ¡Gracias! 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 Gracias.